¡Ey! ¿Qué onda, Golotes? ¿Cómo nos encontramos la noche de hoy? Espero que se encuentren, pues, súper cool, súper increíble Y listos para... para relajarse, para relajarse, para relajarse ¿Cómo podrán darse cuenta hoy? Estamos probando un nuevo formato Estoy probando un nuevo formato, pero... Permítanme contarles de toda mi odisea para poder lograr esto Que... para mí es una locura Que es una locura completamente show Básicamente, lo que quería hacer era usar los dos Blue Yetis Como micrófonos binaurales Bueno, para empezar, llevo muchas cosas tratando de hacer que no me salen correctamente Les quiero contar toda mi vida, ahora, o sea, todo lo que he estado haciendo hoy Y anoche, ah... Para empezar, lo primero que quería hacer era que la cámara... Alexa, silencio, silencio Silencio Lo primero que quería hacer... Lo primero que quería hacer anoche... Era que mi cámara se viera bien Pero... Pero... Pues... Por más que me esforzaba... Sentía que... Mi webcam... No... No... Pues... No la daba... Como que no se veía muy... Muy HD... Que no se veía muy bien Ah... No buscaba que hacer... Actualmente estoy usando un programa... Que se llama Camera Hub... De El Gato... El Gato así se llama la... La marca... Y bueno... Siento que se ve un poquito... Un poquito mejor... Pero no se... Es que... Yo siempre me esfuerzo... Porque quiero que... Lo que yo hago... Se vea súper... Súper increíble... Súper profesional... Y... Me pone un poquito triste... No lograr... Esa calidad... Que tienen... Otros... Creadores de ASMR... Que el video se ve increíble... Que el audio está increíble... Bueno... Esa era como que mi primera preocupación... Que la cámara se viera bien... Más o menos... Lo logré... Comprando este programa... Esta aplicación... Una mejora... Una mejora... Pero... Tampoco... Tampoco la innovación del ciclo... La verdad... Después... Quería hacer esto... Que ya tiene mucho tiempo... Que lo quiero hacer... Que es usar... Dos... Micrófonos... De forma binaural... O sea... Usar el proyecto de... Derecha... 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 Y de hecho, no sé si vaya a funcionar Si ven que este video está en YouTube es porque sí funcionó Si este video no está en YouTube es porque no lo logré Porque básicamente lo que me pasa es que el... Básicamente lo que me pasa es que la computadora reconoce los dos micrófonos Como si fueran el mismo micrófono Entonces, como que se confunden, o sea, no principalmente la computadora Sino los drivers de los Blue Yeti Porque los Blue Yeti utilizan el Logitech G-Hub El Logitech G-Hub G-Hub, o sea, ahora como que estoy diciendo G-Hub Utilizan el Logitech G-Hub Para controlar todo lo de Logitech, todo lo de... Lo de Yeti Y así Y pues... Básicamente el sistema como que no está hecho para tener dos al mismo tiempo Y... O al menos no de este modelo No sé si haya otro modelo Que lo reconozca como diferente Pero estos dos Lo reconoce como el mismo micrófono Y ahí el problema Que se confunde Y los efectos Le pone diferentes filtros Como que le pone los filtros A un micrófono Y el otro lo silencia El otro micrófono lo silencia Y pues... El otro micrófono suena súper feo Y el micrófono suena súper fuerte Y... Nada Ese era mi principal problema Creo que lo solucioné Pero hice un desmadre aquí en mi computadora Eh... Desinstalando Instalando este... Drivers Y ese tipo de cositas Pero bueno Se logró algo... Un avance Algo positivo, ¿no? Algo positivo Realmente quiero dar lo mejor de mí Quiero hacer lo mejor posible Y todos los días estoy tratando de mejorar y mejorar y mejorar Y te quiero meter todo el esfuerzo Pero a veces De tanto que me exijo De tanto que me demandó De tanto que digo yo quiero a eso O sea, yo entro a Youtube Entro a Youtube Y veo un video de ASMR Que tiene una cámara increíble Que tiene un audio increíble Que tiene los micrófonos del mundo Y dijo eso es maravilloso Yo quiero eso Yo quiero hacer eso Siento tanta admiración Y al mismo tiempo vendida O tristeza, no sé, frustración Y dijo yo quiero eso Yo quiero poder ofrecer Ese nivel de calidad Pues a mis viewers Y bueno Constantemente es por eso que me ven Probando nuevo No hubo Esas también formas de grabar Formas de poner la cámara Formas de esto y lo otro Y así, o sea Miren se me olvidó poner el efecto de desenfoque Se me olvidó activarlo Antes de empezar a grabar Antes de empezar a grabar Y bueno Básicamente Es por eso Actualmente Actualmente Van a estar Escuchando un poquito De ruido blanco De fondo Porque como tuve que desinstalar Los drivers De la computadora Pues No pude utilizar Los drivers O sea Que el Logitech Up Que me permite Pues Editar el audio En tiempo real Para que suene bien Así que lo voy a tener que editar Post-producción Y yo espero que Todo salga Pues Bien También La cámara Dios mío Les juro que en persona No soy tan feo Les juro que No tengo el presupuesto Para una cámara Que me haga ver bien Bueno Tomando un respiro Básicamente es eso Si alguien tiene consejos O sepa Que puedo hacer Quiero Poder grabar Con muy buena calidad Quiero que Configurar mi cámara Porque tengo una webcam Una Logitech Que Pues Me costó como Casi tres mil pesos Y según yo es buena No es mala Pero No sé Realmente Se queda muy atrás Comparándome con otros Creadores de contenido Y Y Y Y bueno No escucho No escucho nada No escucho nada Se me olvidó conectar este cable Esperen, esperen, esperen Tengo Espero que no haya explotado nada Bueno Por ejemplo Ahora tengo que pausar el video Porque Básicamente estoy utilizando mi iPhone Como cámara Y se sobrecalentó Se sobrecalentó Cosa que es muy común Es el problema La única cámara que yo tengo en sí Que tiene como que bonita calidad Pues es la cámara del iPhone Pero el problema es que Se sobrecalentó, o sea, empiezo a grabar Empiezo a trabajar con el iPhone Y se empieza a sobrecalentar Y solamente puedo grabar Como 10 minutos o algo Pues más de eso Ya se sobrecalienta Y empiezo a tener problemas de calidad De desfase de audio De pérdida de cuadros por segundo Etc Incluso grabando directamente En el iPhone Sin utilizar la computadora El iPhone se sobrecalienta Y no puedo grabar bien En fin, volviendo de esa pausa Informativa Pues vamos a hablar Vamos a hablar de lo importante Alguien sabe que es lo que puedo hacer Para solucionar este problema A ver, cuento con una webcam Logitech Como se llama Streamcam Se llama Streamcam Tengo también Un iPhone Este Es un iPhone Bastante moderno La verdad Ustedes miran Ay, te hubieras comprado una cámara Dale eso Es muy probable Es que eso Pienso que eso debía ser Pero no lo hice la decisión Ya está hecha Ya lo compré Así que no hay No hay vuelta atrás Así que tengo Un iPhone Y tengo una computadora Que puedo hacer Que programas puedo usar O como los puedo configurar Para que realmente Ten la mejor calidad De video Y que se vea bien Que se vea muy bien Pues el video No El video Tal vez Porque tengo Tengo Cuatro aros de luz Tengo dos Tengo una luz Reflector Arriba Que la puedo poner Del color que yo quiera Tengo dos Softbox Que no No los tengo prendido Sino que Este Ahorita solo estoy usando Dos aros de luz Y la luz de arriba Pero pues Por si Alguien sabe de iluminación Que me diga Que puedo hacer Otra cosa Otra cosa Ah El audio Que puedo hacer Para que el audio Se escuche increíble Quiero Dar la mejor calidad De audio posible Básicamente Es eso Y ya Solo quería compartirles Lo que está pasando En mi vida Actualmente Si les gusta El chismecito Pónganmelo En los comentarios Para que les siga Subiendo videos Platicándoles De lo que pasa En mi vida Contándoles Chisme 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 De mi vida De mi vida Así que Vamos a dedicar Unos minutos A estar Haciendo Soniditos Y mouth Sounds Y las cosas Y las cosas Para 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 terminar el video Así que Let's go Let's go Let's go A los mouth Sounds Aún me volví Durmete 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 Me gustan los visuales Debería hacer un video de puros visuales Y cositas Close 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 No apague el aire Digo hay mucho ruido Hay mucho ruido No apague el aire acondicionado Recuerdo que eso me solía pasar mucho 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 antes Pero pues ahora ya no me sucede mucho Ya estoy un poquito más entrenado Y ya no dejo que me afecte Porque antes Por ejemplo Deje el aire acondicionado encendido Y me puse a grabar Entonces en el audio se escucha mucho ruido de fondo Antes me hubiera afectado demasiado Y me hubiera puesto A volver a grabar No sé Me hubiera puesto triste Me hubiera puesto molesto Este tipo de cosas Pero ahora No es que me valgan Sino es que he aprendido Que no puedo controlarlo todo Es la verdad No puedo Controlarlo todo Y hay algunas cosas Que son mejor Si las dejo suceder De la forma en la que sucedieron No Yo sé que hice lo mejor De mi O sea di lo mejor de mi Hice lo más posible Lo mejor posible Y este es el resultado Y es increíble Y mañana Haré algo Todavía mejor Ya sabes Voy aprendiendo Voy aprendiendo Poco a poco Creo que eso es lo que me permito Ahora soy un poquito más flexible Con mi forma de pensar En vez de ser Completamente Cerrado y perfeccionista Entonces Pues en ese ámbito Me siento mucho mejor Si se preguntan porque tengo doble Doble audífonos La respuesta es tan sencilla Porque son dos micrófonos Tengo dos micrófonos Entonces Pues son dobles Dobles audífonos No Estos audífonos Están conectados Al Blue Yeti Caster Y estos audífonos Están conectados Al Al Blue Yeti Classic Y bueno Creo que ya son Ya llegamos Como unos Veinte minutitos De video De video De video De video De video Casi Nuestro sonido De video Quiero agradecerles A todos Los que han llegado a esta parte del video Los quiero mucho Los quiero mucho Comentenme si les gusta esta idea de audio binaural Prefiere el audio normal de un solo micrófono y ya no me esté calentando la cabeza Y pónganme sus ideas para videos nuevos Que me encanta, me encanta leer sus ideas para nuevos videos Creo que a veces me quedan ideas, pónganmelo en los comentarios Probablemente si tomo alguna de sus ideas, que de hecho esto lo voy a incluir en mi siguiente video Voy a volver a mencionar esto, si ponen una idea que me gusta en los comentarios y la tomo Pues en el video voy a decir muchas gracias a tal persona que me puso en los comentarios esta idea que me pareció increíble Y ya, comienzo el video Entonces como que nos llegaran sus shoutouts Ya tú sabes, ya tú sabes Bye, 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 buenas noches Chao